Está en el partidor, se da la partida con la velocidad de Extreme, ha quedado en el último lugar Bohemian Father, está tomando la delantera Gran Kodiak, en el segundo lugar está por dentro Kimono, en el tercer puesto Kuntas se mezcla con ellos el ejemplar Goffi, también normalito en el último lugar Bohemian Father, están doblando el codo de los 700 metros en la punta Gran Kodiak, normalito segundo, en el tercer lugar Goffi se coloca apenas a medio cuerpo de los punteros, cuarto a la baranda Kimono, corre a cuatro cuerpos, a siete Kuntas en el último lugar alejado Bohemian Father, van a girar la curva de los 400 metros finales, Gran Kodiak por dentro a medio cuerpo normalito, en el tercer lugar Goffi, cuarto corre Kimono, son los últimos 300, Gran Kodiak se defiende, Goffi viene por fuera en el segundo lugar, en el tercer puesto al centro Kimono, faltan 200, Goffi adelante, a cuerpo y medio Kimono, tercero Gran Kodiak, son los últimos 120, Goffi, Kimono a cuerpo y medio, Goffi adelante, segundo Kimono a cuerpo y medio, Goffi se defiende, segundo Kimono, Goffi sale perdedores, el segundo lugar para Kimono, luego Gran Kodiak, más atrás Kuntas, Bohemian Father, último normalito, y así llegaron. ¡Gracias!